Siempre y aforar los odios y aferte la amor Siempre Siempre Yo lo acredito Siempre me dedico Como farán de su final de inventar el amor siempre vaya por aquí desde aquí su lado ya ha sido volado siempre va esta persona feliz lo canto lo sucio del mundo siempre viene hasta el salón el salón empieza el hotel que es mi la luz y siempre pasa su pared mejor el pepador que es lo que puede tener que salud si que es lo que ha sido saía que era que era muy bien de que es lo que que es lo que que es lo que se aceptó que es lo que